Estamos en para ofrecerles en estos momentos el último reporte de la cartelera de Arlington, Texas. Las dos últimas peleas del pay-per-view, la que sostuvieron Pitbull Cruz, Isaac Pitbull Cruz y Yuriyorky Gamboa. Y la final, la estelar entre Errol Spence Jr. y Jordan Ysugas. En la pelea de Yuriyorky Gamboa contra Pitbull Cruz, fue totalmente de un solo lado. Desde que Pitbull salió, salió a rematar, a matar a Gamboa. Le propinó una caída en el segundo, otra en el tercero, otra en el cuarto. Imagínense, y ya en el quinto del árbitro tuvo que parar la pelea con un golpe. Fueron completamente golpes demoledores que desde el mismo primer round se vio un Gamboa que no podía asimilar esos golpes. Volados, ganchos. En ciertos momentos me hizo recordar la pelea entre Castellanos y Gamboa, aquella que fue victoria para Castellanos hace unos años. Y muchos volados, fue con toda la furia posible el Pitbull Cruz. Gamboa en el segundo round salió como que un poco más agresivo, pero de ahí no pasó. Ya los tiempos de Gamboa ya realmente, esta era su última oportunidad podríamos decir, esta pelea contra Pitbull Cruz. Y Pitbull Cruz demostró lo que tenía que hacer, no fue una gran prueba. Yuriyuki Gamboa, pero sí lo aniquiló, lo aniquiló con su fuerza, con su potencia. Esa fue la pelea, la penúltima, la co-estelar. Y en la estelar, la pelea se detuvo en el décimo round porque también fue unilateral. El ojo de Ugaz se hinchó demasiado, pero fue una pelea de un solo lado también. Ugaz tuvo cierta oportunidad en el sexto round, donde en una conexión que recibe Spence, pierde el protector bucal, se distrae y Ugaz le conecta, lo tira contra las cuerdas. Pero no sé qué ocurrió después, como que Ugaz se mantuvo, no lo fue a rematar. Ese fue el único round, todos los demás rounds se mantuvo Spence, su jab, se mantuvo con su jab, su gancho, su upper, lanzó, le conectó muchos upper a Ugaz. Y realmente el Jordan y su Ugaz en esta pelea estuvo pensando mucho para lanzar. Lanzó muy poco de modo general y la pelea se la llevó Errol Spence, sin dudas. A pesar de que se detuvo por el problema del ojo y las tarjetas estaban unilateralmente a favor de Errol Spence Jr. Nosotros habíamos pensado que la operación, perdón, el accidente, la operación de la retina, todo eso podría haber influido, eso es lógico, pero tal parecía en esta pelea que a Errol Spence no le pasó nada. Era un tremendo boxeador y bueno, ahora es el nuevo campeón unificado de tres organismos y ahora sí se puede hablar de esa pelea entre él y Terence Crawford para buscar el indiscutido. Este fue el último reporte, estaremos hablando mucho más sobre esta cartelera, sobre lo que ocurrió en esta jornada de fin de semana, mañana y en los próximos días. Muchas gracias, se despide de ustedes Manny y su canal Manny Boxing Channel. Estamos todavía en Arlington, Texas. Pronto estaremos en Miami. Gracias.